¡Vamos a lo del Zaragoza! ¡Vamos a lo del Zaragoza! Porque como estamos en los tribunales con el Levante, que es un histórico pero menos histórico, pues venga, amor o muerto, gran, lanzada. Está llevando las negociaciones Fernando Sáenz de Baranda a Lierta y es quien está tratando de negociar con Hacienda una deuda aplazada, que sí que tienen otros, un pago de la deuda aplazada, que sí que tienen otros históricos del fútbol español, pero se queja precisamente en estos días de que Hacienda no le está tratando como debiera. Insisto, justo cuando el presidente se sale de su posición y decide criticar de forma absurda. Yo, en fin, yo sé que además yo soy zaragocista de toda la vida y tal y cual, pero la verdad llevamos 10 años arrastrándonos con una deuda impagable. Yo prefiero cerrar, ¿qué ha pasado con el Granada? Pues se acabó, se cerró y tres años después estaba otra vez funcionando. ¿Qué pasó con el Málaga? Tres cuartos de lo mismo. Pero si es que es mejor acabar con un club que está quebrado. En segunda B, pues en un año estamos en segunda A y en otro estamos en primera. O sea, vamos, digo yo, pero se apuntan 3.000 socios más. Chicos, que somos muy raros en Aragón, somos rarísimos, ¿eh? Ahora, que conste que Agapito es de Soria. O sea, siempre hay alguna manera de esquivar responsabilidad. Bueno, y esta noche, que juegan tus paisanos con el rayo. Granada es rayo y simplemente te digo que el Madrid juega mañana a las 4 frente al Levante, el Barça a las 8 frente al Leibar y el Atlético de Madrid jugará el domingo a las 12 frente al Español. Vuelve la Liga ya. Vuelve la Liga ya.